¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlob.tk Hoy traigo un mazo muy muy original, parece una orzo, pero realmente es Mardu porque necesita el color rojo para un par de cositas y una de esas cositas es precisamente una de las razones para montar este mazo a la hora señalada carta de la nueva colección que aún no habíamos traído aquí al canal y que tenía buena pinta y que bueno, ya está empezando a aparecer en el canal estándar en mazos de este estilo, mazos que juegan un hechizo por turno y que frenan a la hora señalada a otros mazos que tienden a jugar muchos hechizos por turno, como por ejemplo las Monored Agro, las Boros Convoke incluso hasta las Azorius Control tienden a jugar varios hechizos por turno. Bueno, pues a la hora señalada frenas completamente eso y además es un buen finisher por esos 5 daños o Removile para criaturas grandes por ejemplo Mataseolders y cosas del estilo pagando 5 eso sí, pero es como un extra que tiene muy interesante además a la hora señalada combina súper bien con una de mis criaturas favoritas de esta colección que es Interceptor Aven, que es un counter, básicamente tramas la carta del oponente y no la podrá jugar hasta el siguiente turno o uno de los siguientes turnos mejor dicho pagando 2 manas por esa carta o por cualquier otra carta que vaya a jugar desde un cementerio o desde el exilio, que la gente se olvida de eso y también frena a algunos mazos la habilidad del Interceptor Aven de impedir jugar las cartas desde el exilio o desde el cementerio al menos que se paguen 2 más. Bueno, ¿qué tenemos delante? Es la típica Orthop de control podríamos decir o midrange como lo queráis ver de Planeswalkers. El splash rojo, el truquito rojo que llevamos es porque le damos 3 copias de la hora señalada y porque le damos 2 copias de Arcángel de la Ira y este Arcángel de la Ira te pide estímulo negro y estímulo rojo como no cuesta nada llevar ese pequeñísimo splash rojo porque te van a dar estas tierras dobles fijaos, llevamos un par de riscos embrujados, un par de pasos del atardecer y luego el Mirex, que el turno que entra en juego también da mana de cualquier color. Así que con esas pequeñitas tierras, bueno, pues con que puedas hacer alguna vez esto de aquí o esto de aquí ya ha cumplido. Mazo de control tiene muchísimos anticriaturas, llevamos Edicto de Seoldred que vale contra todo, Planeswalkers, contra criaturas, contra fichas, Golpe a la Garganta contra cualquier criatura que no sea artefacto, Triunfo Amargo vale contra cualquier criatura o Planeswalker, vale, lo único que te pide es pagar 3 vidas o descartar una carta y marcha la luz espectral que no solamente exilia criaturas sino también encantamientos y artefactos es un removal muy versátil que no debemos olvidar. De los removals grandes llevamos camino peligroso, bueno al principio, bueno al final, bueno porque mata criaturas pequeñas tipo Boros con Vogue y bueno porque mata criaturas grandes tipo Seoldred en función de cómo vaya la partida, ya cuesta 6 pero es un mazo que lleva 26 tierras este de que estamos jugando, os dejo por cierto debajo del vídeo como siempre en la descripción el listado del mazo para que lo podáis exportar a médica arena, 26 tierras, llegas a 6 tierras muy fácilmente caída solar que es el removal favorito del formato porque exile las criaturas y eso de que las exilie es muy bueno y además te deja una criaturía, una incubadora que podrás convertir en criatura y una copia de adiós porque es muy bueno, hay mazos que se basan en cementerio, hay mazos que se basan en artefactos, encantamientos, de hecho dirís podrías llevar incluso hasta 2 adiós, se podrían meter 2 adiós perfectamente y 3 caídas solares quizás quitando alguno de los anticriaturas individuales pero bueno, cuestión de gustos ¿no? y llevamos 3 copias de anuncio de la boda, carta que es buena, tanto en mazos de criaturas como en mazos de control, aquí funciona bien, te va a dar 3 tokens o quizás alguna carta extra que robes y luego más 1 más 1 a tus criaturas, más 1 más 1 a tus criaturas es relevante porque cuanto más grande es un arcángel más peligroso, el interceptor aven igual, tenemos tierras que se convierten en criatura como es la fortaleza sin sosiego y sobre todo, ahí es algo que vamos allá a la parte final del análisis, llevamos un montón de planeswalkers y muchos de ellos ponen criaturas en mesa, por ejemplo, Asiok pone tokens 1-1 en mesa que van creciendo cuando se exilian cartas, aparte de que también te da ventaja de cartas con sumas 1, que ya de por sí exilia carta, si fueras a ganar, a pagar vidas mientras tu biblioteca tiene al menos esa misma cantidad de cartas, en vez de eso exilias esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo, creo que el mazo no lo aprovecha en ningún sentido lo de pagar vidas gratis, digamos, no lo aprovechamos, y el menos 7 no va a ocurrir nunca, pero sería, que ni me acuerdo, porque no lo he jugado nunca, el menos 7 exilias las X, bueno, el jugador objetivo exilia X cartas de su mazo, donde X es el valor de maná total de las cartas de las cuales eres propietario en el exilio, es una especie de win condition si al rival le quedan pocas cartas en el mazo Sorin, vamos a lo que iba, criaturas, 2-3 vuela, más 1 te da ventaja de cartas Emperatriz Zarante, el menos 2 mata criaturas, el menos 1 crea criaturas, el más 1 contador más 1, más 1, ya sabéis lo buena que es la Emperatriz Zarante, tiene destello además se puede jugar a velocidad instantánea, bestial, Arcángel Elspeth, un Arcángel Elspeth que es bastante bueno a pesar de que no ha visto nada de juego, supongo que está eclipsado por la Emperatriz Zarante, que es mejor, pero bueno, pone tokens 1-1 vínculo vital, pone contadores más 1, más 1 y da a volar permanentemente sobre una criatura, y el menos 6 reanima permanentes de coste 3 o menos del cementerio que no se antiga a todos al juego, y bueno, este es menos 6, entrando con 4, no es difícil de alcanzar, al igual que no es difícil de alcanzar el de Asiok, más difícil de alcanzar es el de Sorin, el sin vida, pero a veces se consigue, y por último Liliana del Velo, uno de los mejores planeswalkers de todos los tiempos, la Emperatriz Zarante es tan buena al menos como Liliana del Velo, la verdad, la Emperatriz Zarante va a pasar a los análisis de la historia de Magic como uno de los mejores planeswalkers, pero Liliana mata criaturas, descarta cartas, el menos 6 destruye, bueno, hace sacrificar permanentes, es una carta súper bestia. Bueno, vamos a por las partidas que han quedado guapísimas. Bueno, vamos a por la primera partida, y la mano es delicada, salimos, pero tiene solo dos tierras, y las dos entran giradas. Estamos plagados de anticriaturas y buena ventaja de cartas, me la voy a quedar, con que robemos la tercera tierra y lleguemos al anuncio de la boda, yo creo que la mano puede funcionar, y salimos con la tierra que entra girada siempre, lógicamente, porque si robasemos tierra ahora, pues este santuario podría no entrar girado, ¿no? Vale, azul blanco podría ser un mazo de control, tierra girada por nuestra parte, crucemos dedos para robar la tercera tierra. Con tercera tierra, como os digo, ya está hecho, el mazo empieza a funcionar, empieza a carburar, parece un azul blanca de control. Espero que no nos contraré este anuncio de la boda, porque es nuestra principal baza para estos primeros compases de la partida. Y si nos lo contraré esta, al menos que robemos la cuarta tierra y podamos jugar el arcángel, sería muy bueno, ¿no? Ole, ole y ole. La verdad es que estamos teniendo mucha falta en esta partida. Si nos contraré está el arcángel, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Si tenía dos contes, vale, no tenía. Perfecto, ¿qué hace el arcángel? 1-1 vínculo vital, no está mal para comenzar. Y luego ya el menos dos pone dos contadores más uno más uno y da volar, además de convertirlo en un ángel ya de forma permanente. Así que bueno, bien, hemos tenido bastante suerte con este comienzo de la partida. El mazo es fundamentalmente una blanca negra, con un poquito más de peso del color blanco que del color negro. Y el rojo es un mero splash para poder activar las habilidades de estímulo, para poder pagar las habilidades disparadas de estímulo del arcángel de la ira. Bueno, de costes adicionales, mejor dicho. No son habilidades disparadas, sino que son costes adicionales. Perdón, no he visto qué está pasando. Vale. Está guay tener el arcángel Elspeth y con el fin de llegar a seis permanentes de coste tres de mi cementerio al juego. Oye, el menos seis es bastante bueno, ¿verdad? Y tenemos un Interceptor Avent. Así que vamos a ir poniendo tokens con el arcángel Elspeth y que él se vea forzado, obligado a tirar un removal masivo que contrarrestaremos en un principio con el Interceptor Avent. Por tanto, vale, el problema ¿cuál es? El problema es que su removal masivo va a ser seguramente una caída solar. Y exilia, ¿no? Exilia. Entonces nos exiliaría el Interceptor Avent. Pero el arcángel Elspeth vamos a intentar dejarlo en mesa. Vivo, quiero decir, voy a llegar a siete contadores para hacer el menos seis. Cuanto más tiempo esté, más daño va a hacer. Recuperar estas dos cosas. Está bien del cementerio al juego, pero creo que podemos hacerlo mejor. Si juego el Interceptor Avent, que no está mal, él al fin y al cabo podrá seguir jugando a la Emperatriz Cerrante, pero tendrá que jugar en su pase principal porque quedará tramada. Yo creo que es una buena jugada. Si él hace tierra y remoa el masivo, pues tampoco pasa nada. Al quedar tramada la Emperatriz Cerrante, tiene que jugarla a velocidad de conjuro. Al menos eso es lo que dice la habilidad de tramar. Y nos conviene que él se gire en su turno siempre. Siempre que se gire en su turno está guay. Más aún jugando una Emperatriz Cerrante. Yo creo que está bien. Esto rompe Planes Walkers, pero de coste tres o menos. Pocos Planes Walkers hay de coste tres o menos. Eso si no cuesta cuatro, cuesta dos, pero bueno, tampoco está mal del todo. Vamos a ver si tira Removal masivo y se gira por completo. Tampoco tenemos nosotros una jugada muy buena a continuación. Haremos el más uno otra vez y ya está. Como os decía, pondremos un token 1-1 para hacer el menos seis de una forma más ventajosa para nosotros. Pues no hace nada. Así que vamos así. Tenemos fijaos la mano entera. Removal, 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 Removal y él no tiene nada que remover. Así que mal. Venga, atacamos otra vez. Taque de cuatro en este caso. Bien, pasan los bichos. Venga, le vamos a meter otro contador más. Ya tiene siete, por tanto, podemos hacer el siguiente turno. El menos seis y además quedar viva el alcángel del espez. Recuperar dos permanentes no es una locura, pero es suficiente porque son buenos estos permanentes que ponen al cementerio previamente con sus contrachizos. Bueno, con su contrachizo y con su campo de ruina. Todos los permanentes incluidos tierras, ¿verdad? Si no dice que no sea tierra. Pues menuda caca. Nos mataremos el Interceptor Aven, yo creo. Dice uno cada oponente. Confinamiento temporal. Los permanentes de coste dos o menos. Esto exilia también encantamientos. Podemos hacerlo en respuesta. Ya quedan tres manás disponibles. Lo voy a exilir nada. Y sigan vivos nuestros tokens. Así que X igual a tres. Así aprovechamos el turno. Yo creo que es una buena jugada. Tiene que contrarrestarlo porque si no los tokens se quedan en mesa. Si hacemos el menos seis de el espez, simplemente recuperamos. Vale, ha funcionado. Simplemente hacemos el anuncio de la boda. Esto el confinamiento temporal no funciona porque dice mientras permanezca en el campo de batalla. Como ya no está en el campo de batalla, cuando se resuelve su habilidad, no hace nada. Vale, visto que no tenemos muchos permanentes, yo creo que vamos a seguir poniendo contadores al Arcángel Elspeth. Yo me imagino que eventualmente nos va a matar el Arcángel Elspeth y nos va a doler bastante, ¿no? Seguimos atacando, ¿eh? Vale, le damos ahora al rival una excusa para tirar un contrahechizo a esto, ¿eh? Nos hemos quedado un pelín atascados de maná. No nos viene nada bien quedarnos tan atascaditos de maná. Si hacemos el menos seis, robamos carta extra por haber atacado con dos o más criaturas, ¿eh? Con el anuncio de la boda. Se gastó el contrahechizo a la hora de la verdad y yo creo que voy a hacer el menos seis. Las cartas de ventaja de cartas que nos va a dar creo que van a estar bien. Venga, vamos a hacerlo. Como os digo, no hacerlo creo que es una pérdida de tiempo porque al final va a suponer que te lo va a acabar matando y no vas a hacer el menos seis nunca. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo. No me puede quitar un contador solamente. Le está doliendo, ¿eh? El Arcángel Elspeth. Lo pillamos sin contrahechizo en su momento y ahora le está doliendo bastante. Ahí llegó la caída solar. Lástima que llega un turno tarde porque si hubiésemos tenido el Interceptor Aven en el cementerio lo habríamos recuperado. Yo creo que merece la pena matar el Interceptor Aven. Y lo voy a matar con esto pagando tres vidas. ¿Lo quieres matar? Sí, básicamente para que vaya al cementerio y lo podamos recuperar en un futuro próximo. Muy, muy futuro. Tres, tres, ¿vale? Pero bueno, lo podemos matar. Será por anticriaturas. Es justo lo que tenemos. ¿Vale? Y juega por fin la Emperatriz Cerante pagando cero porque ya no hay pollito, ya no hay Interceptor Aven. ¿Vale? Bueno, pues jugamos tierra de turno. Nosotros también sabemos jugar a esto. Podemos hacer caída solar. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo pues no nos interesa demasiado. Ponemos token. Esto pone otro token. Y bueno, tenemos dos anticriaturas. Así que podemos matar el token 2-2, podemos matar el token 3-3 y aún así tenemos otras dos criaturas bloqueando. No queremos que se mueran. Queremos atacar a la Emperatriz Cerante. Vale, lo transforma. Está bien que se moje. Yo creo que nos conviene atacar con las dos para... Vamos a ver... Vamos a ver cuántos contrahechizos tiene, ¿no? Sacrifica una ficha de criatura, por favor. Ay, vosotros hace sacrificar Planeswalkers. No había caído en la cuenta. Edicto de Seldred, como siempre es para criaturas, siempre lo usas para criaturas, también hace sacrificar Planeswalkers. Podríamos haberle hecho sacrificar la Emperatriz Cerante el turno anterior. No cae en la cuenta. Bueno, es lo que hay. Venga, va. Vale, ha salido bastante bien el turno. A ver qué hace a continuación. Decide poner otro token más. De acuerdo. El menos dos es goloso. Pero es mejor el más uno, ¿eh? Vamos a trabajar con las dos criaturas. Así nos vamos carta, además, con el anuncio de la boda. Se nos muere una. Oh, pobre chita. Y luego hacemos el Asiok, ¿eh? Ojo, que tiene ahí... Remover el individual para el otro token. Bien jugado por sus partes. Ponemos token 1-1 con Arcángel Elspeth. Vamos a ver si... Bueno, no le queda mana. Bueno, no creo que lleve hora de dar el hechizo. Así que usamos Asiok y ponemos dos tokens en mesa gracias a ese Asiok con el menos dos. Robamos carta. Vale, vale. Más uno, más uno a todas mis criaturas, ¿vale? Con celebración de la boda. Tenemos dos Planeswalkers en mesa y tres 2-2s. Tiene una enesperatriz cerrante que no hace mucho. ¿Esto qué hacía? ¿Qué hacía? Porque no me acuerdo bien del texto. Más uno. Miras dos del top y una la pones en tu mano y la otra la exilias. Creas dos fichas, uno-uno. Al comienzo del combate turno, si una carta para el exilio este turno, pones un contador más uno, más uno sobre esa criatura. Vale, ataca con su bicho. 3-3, por cierto. Daña primero, espérate. No me acordaba de qué daña primero. Queremos preservar vivo el Asiok, así que vamos a bloquearlo. Tenemos un problema. Es el 3-3 este. Bueno, podemos dar dos contadores más uno, más uno a nuestras criaturas y matar a la emperatriz cerrante. Lo que pasa es que él siempre en respuesta... Bueno, en respuesta vamos a intentar tirar el interceptor a Ben, ¿no? Y matar a esa emperatriz cerrante. Venga, juguemos. Solamente podemos jugar... Ah, no, no, espérate que eso fue contraestado. No, no me hagáis caso. Crear otras dos fichas, mola. Vale, de hecho, mira, vamos a hacerlo. Venga, va. Vamos a por todas. Dos contadores más uno, más uno ahí. Y si tiene algo... Se lo vamos a contrarrestar con el... A Ben. Ha colado. No me lo esperaba, la verdad. Pensé que tendría algo, ¿no? Aquí el oponente. Vale, pues... Yo creo que podemos seguir poniendo tokens en mesa. Le quedan 12 de vida. Vale, nuestras criaturas son bastante potentes. Y si el siguiente turno con el interceptor Aben contrarrestamos su jugada principal que vaya a hacer, por ejemplo, una ira de dios, un removal masivo o lo que sea, lo vamos a pillar completamente desprevenido. Quizás tendremos que haber atacado incluso a él, ¿eh? Y dejarlo a 8 de vida y olvidarnos de la emperatriz herrante. Vale, juega tierra de turno. Tiene... Fondadero sin sosiego. Tiene campo de ruina. No ataca. No ataca. Vale, nosotros vamos a meter otro planeswalker más que seguramente contra este, pero me interesa que él se quede sin contrahechizos en mano. Ahí está. Otro anuncio de la boda. Lo único que tenemos que hacer es atacar con todo. No tenemos daño letal, pero estamos cerca. Vamos a hacer el más uno primero del Asiok. Tenemos los dos con un solo contador. No nos interesa ninguna de las dos. Exilia una de las cartas. Está exiliada. Y la otra va a mi mano. Bueno, por tener un poquito más de mana, yo creo que no está mal. Y vamos a atacarle a él con todo. Ah, ganan más uno, más uno, claro, por... Al comienzo del combate. Por haber exiliado carta. No había caído en la cuenta. Vale, pues atacamos con todo. Es un ataque de... Le entran 10, básicamente. Bueno, puede bloquear también con el fondeadero, supongo. Buena partida está quedando. Buena partida. Buena tarde se está quedando, ¿verdad? Se queda con 2 de vida. Tenemos que poner con token. Jugamos anuncio de la boda. ¿Jugó al hechizo él? No, no fue hechizo. Jugó en su turno el protocolo de interrupción al final de su turno. Y nosotros ya no podemos jugar. ¿Por qué estoy diciendo lo de que solamente puedo jugar en hechizo por turno? Vale, robamos carta de anuncio de la boda. Y vaya victoria. ¡Guau! ¡Qué paliza! No me la esperaba. Ganar tan aplastante. La verdad es que pensé que iba a ser mucho más complicado ganar a un Azorius de control. Pero, hombre, puede que hayamos tenido un poco de suerte en un par de momentos puntuales. Pero fijaos ahora. Interceptor Aven. A lo que juegue. Y prácticamente... O al final de su turno metemos esto. Deducir a la desesperada buscando remover al masivo o algo por el estilo. Y quedan 6 de mana nada más. Así que el Interceptor... ¡Oh! Sigue robando a la desesperada. Puede venir a de Dios de coste 4, por cierto. Y... Venga, dime, dímelo, dímelo. No hemos ganado con... ¡Ah! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! No hemos ganado con la carta clave del mazo, pero no importa. Bueno, segunda partida. Salimos y tenemos las cartas más chulas de la colección nueva. Así que... Genial. No tenemos el doble mana negro, ¿eh? Para hacer Liliana y Asiok. Pero bueno, el mazo lleva mucho mana negro. De hecho, no llevamos casi nada de rojo. El rojo es un mero splash para poder jugar las habilidades de... Para poder pagar los costes adicionales del Arcángel de Leira. Los estímulos que tiene, ¿no? Nada más para eso. Bueno, y el rojo también de la hora señalada. Pero vamos, que son... Rara vez vas a llegar a necesitar el rojo realmente. Voy a empezar con... Tierra Blanca Negra. Girada de primer turno. Por si robásemos alguna carta negra que quisiéramos jugar de segundo turno, dado que tampoco tenemos otra jugada de primer turno, es lo más inteligente. Y dependiendo del tipo de mazo, a la hora señalada molesta bastante. De hecho, a la hora señalada molesta mucho a muchos mazos, ¿no? Sale confundición de mirra. No tenemos... ¿Veis el mana negro? No tenemos más información. Mana negro, ¿qué necesitábamos, eh? Yo he pedido, dame el segundo mana negro, por favor, que lo necesito para jugar a Liliana y nos lo ha dado. Bien. Vale, es una montaña. No nos ha querido dar la información exactamente de a qué mazo nos enfrentábamos, pero nos lo ha dado rápidamente. Liliana está bien. Liliana para comenzar la partida... Eso está bien, porque le vamos a matar a esta criatura y nos va a tener que gastar algo en matar a esa Liliana. Además, a mí, ahora mismo, en este momento, con la mano que tenemos, no me conviene mucho descartarme cartas. O sea, tiene que gastar algo en Liliana. A él también le molesta mucho descartar cartas, lógicamente. ¿Vale? Qué gracioso, ¿no? No jugó a la fundición de mirra para ocultarnos esa información. El problema es que no tenemos más anticriaturas ahora mismo en mano. La hora de verdad lo va a frenar un poquito aquí al oponente. Así que, ¿qué hacemos? Ponemos bloqueadores para ganar tiempo. Venga, vamos a poner bloqueadores para ganar tiempo con el anuncio de la boda. Y si se gasta algo en matar a un bloqueador, pues bienvenido. O sea, el problema es que juega de furia monstruosa sobre Godric, que ya es bastante más pegada. Ahí ya sí que nos puede pegar un golpe muy grande que con el interceptor podríamos haber evitado durante un turno, al menos. ¿Vale? Kumano contra Kakazan. Solamente puede jugar un hechizo, así que ya no va a jugar más hechizos este turno. Y podemos tomárnoslo con calma a base de bloqueos. Y aquí es donde se empieza a notar la fuerza de la hora señalada, ¿no? Se la está leyendo ahora, ¿eh? ¿Veis cómo se ilumina? Eso es que la está leyendo ahora. Yo creo que quería hacer una segunda jugada y se ha equivocado. Mucha gente no está acostumbrada tampoco a jugar contra esta carta. Entonces, en Magic Arena mucha gente, sobre todo jugando a MonoRed, puede que estés viendo una película a la vez que estás jugando la partida. Y ni te has fijado en lo que ha jugado el rival, más aún con este tipo de mazos. Bien. Yo creo que tenemos que hacer Ashock. Ashock y el menos 2 es muy bueno. Venga, vamos a hacerlo. Son dos bloqueadores adicionales. Tenemos luego Interceptor para más adelante, Removal para más adelante. El Golpe a la Garganta para cuando esto sea un 4-4, vuela el más adelante. Bueno, dos bloqueadores, como digo, pues están bastante bien. Vamos a ver. Descarga de rayos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se murió. Ponemos otro token con Anuncio de la Boda. Por cierto, el siguiente turno esto ya empieza a hacer que mis criaturas sean bastante más grandes y peligrosas. Y ya el siguiente turno, además, podemos hacer esta doble jugada. Una en tu turno, otra en el turno del rival. Está muy, pero que muy bien. Voy a seguir dos permanentes, por cierto. Acabo de poner dos permanentes con una sola jugada, de modo que eso pasa a ser 4-4, vuela. Y yo creo que voy a seguir bloqueando poquito a poco. Esto funciona, por cierto. Funciona siempre. El contador más 1-1, aunque no esté a shocker en mesa. El triple block es tentador. Pero no lo voy a hacer, porque podríamos robar un remodel masivo. Es muy probable que robemos un remodel masivo en algún momento y matemos todas las criaturas que hay en mesa. Aquí pillamos 4 daños, no me hace ninguna gracia. No puede jugar nada más. Está intentando jugar algo más, pero no, no puede. Escomemos 4. Si robamos justo un remodel masivo ahora, pues atacamos con los dos bichos. Robamos carta de Anuncio de la Boda. Y tiramos el remodel masivo, o sea que tampoco está mal del todo. Vale, otra hora señalada. Yo creo que debemos matar algo, ¿vale? Y yo creo que debemos robar carta. Sí. No. Vamos a matar esto. Es muy tentador atacar para robar una carta extra. Muy tentador. No vamos a atacar, venga, va. Tenemos 3 tokens 2-2, con lo cual tenemos una buena tropa de posibles bloqueadores. El rival solamente puede jugar un hechizo que le vamos a dar a la mano con el interceptor. Aben, ¿esto solamente es en tu turno? Sí, solamente en tu turno. No vamos a permitir que ese Godric entre este turno. El siguiente turno tendrá que pagar 2 de mana por él, jugarlo a velocidad de conjuro. Y ya no podrá aprovechar que además han entrado dos permanentes en mesa. Y robamos otro remodel, lo cual está bastante genial, bastante favorable para nosotros. También con la hora señalada va a empezar a atacar ya. Con la hora señalada puedes hacer 5 puntos de daño a él o a cualquier otra carta, ¿no? En cualquier caso voy a jugar una segunda hora señalada. ¿Por qué? Me pregunta para jugar esta cosa. ¿Por qué me ha preguntado el juego para jugar esta cosa? Que si pagar automáticamente, no lo sé. Bueno, con la marcha de la luz espectral no podemos matar el Godric, ¿vale? Pero tampoco va a volar, entonces podemos simplemente bloquearlo. Es su jugada de este turno, lo que sí podemos hacer es matar cualquiera de estas. Ese ataque a la desesperada es malísimo. Bloqueamos aquí, bloqueamos aquí. ¿Vale? Y le exiliamos la truena encantadora y nos quedamos con una criatura en mesa. Que no puedes jugar nada. Está todo el rato queriendo jugar algo el rival. Está todo el rato queriendo jugar algo y no puede jugar nada. No sé por qué me pregunta pagar automáticamente. Supongo que es por el efecto de a la hora señalada. Así que aquí nosotros nos quedamos con una criatura. Él pierde todas, tenemos 12 vidas y tenemos la partida en el bote. De hecho, tenemos 10 daños adicionales gratis con a la hora señalada. Muy buena, ¿eh? Bueno, sale el rival. Tenemos una mano llena de anticriaturas y a la hora señalada, que es la gracia del mazo. Así que, perfecto, vamos a quedárnosla. Bueno, llena de anticriaturas. Vale, una anticriaturas, dos anticriaturas. Pero vamos, ventaja de cartas a Cholón. Y el rival sale con una montañita. Vamos a jugar esto de primer turno girado para disponer de rojo y blanco en el segundo turno. Esta montañita nos indica que posiblemente sea una monoret agro que nos tire un jugar con fuego a la cara al final de nuestro turno. Como suele ser habitual, si no juegas nada de primer turno en su turno es que te van a tirar esto en el tuyo. Y bueno, ahora viene criatura 2-2 prisa. Es también lo habitual. Vamos a jugar a la hora señalada. Y bueno, a partir de aquí le vamos a frenar bastante porque es un mazo que tiende a jugar doble hechizo a algunos turnos. Algunos turnos importantes. Tenemos dos opciones, realmente. A la hora señalada o matar esta cosa antes de que nos siga haciendo más daño. Cualquiera de las dos opciones yo creo que puede ser bastante interesante. De hecho, creo que vamos a intentar matar esto antes de que nos meta más daño. Y a la hora señalada será una carta que en esta partida, si hubiésemos salido nosotros, quizás sería más importante. Pues mira, sorpresa en las gaunas. Chandra vestida para matar. Nadie se la esperaba. Es una carta que a largo plazo nos puede poner en problemas, nos puede poner en apuros. Tenemos formas de matarla. Tenemos formas de matarla. Simplemente, por ejemplo, con... No, la marcha de los espectral nos vale para planeswalkers. Tampoco tenemos tantas formas de matarla. A ver que me estoy empezando a dar cuenta. Vale, como no tiene nada en mesa, vamos a jugar tierra girada este turno. No lo vamos a agradecer. Uy, ojo, la Eganjo tampoco es nada mala contra él. Pero teniendo doble Emperatriz Zarrante podemos hacer algo muy similar. Y a la hora señalada. Como va a tener bastante mana disponible, esta a la hora señalada sí que va a hacer algo. De hecho, podemos matarle a Chandra a la hora señalada. Hay que pagar 5. Un poquito caro. Pero bueno. Chandra, problemas. Daños. Mana rojo. Y si llega a 7 contadores estás perdido. Eso sí está claro, claro. Es decir, bueno, la Emperatriz Zarrante tenemos que utilizarla para poner un token 2-2 y atacar a eso, seguramente. Ese va a ser un poco el plan. Otra adversaria sedienta de sangre. No tiene mana suficiente para pagar el kicker y rejugar desde el cementerio o algo más. Y podemos jugar tierra girada o tierra enderezada. Creo que es el momento de jugar la tierra enderezada. Y no sé si meter el Zorin el sin vida. No sería tontería. Para meter un token 2-3, vuela vínculo vital. Pero nada, vamos a apostar por la Emperatriz Zarrante. Nos comeremos más daño de Chandra, de que sea la sedienta de sangre o de lo que pueda tener en mano. Pero bueno, la Emperatriz Zarrante es que es muy buena. Son dos viditas que vamos a ganar. Y podemos jugar Zorin el sin vida. Poner token con el Zorin y ponerle contador más 1-1 con la Emperatriz Zarrante. También mola bastante. Ojo, que esa Chandra apuesta por la ventaja de cartas y la encuentra. No es buena idea, porque como tenemos la hora aseñada, no puedo jugar más de un hechizo por turno. Así que bueno, ya sabemos que no nos va a matar ni el token ni la Emperatriz Zarrante, al menos este turno. Dado que ya ha gastado su hechizo del turno. Luego en mi turno puede volver a jugar hechizo, lógicamente. Uy, ave interceptor, ave en buena carta. Funciona, bueno, claro, brutal estas dos cartas. Realmente si lo piensas son súper injustas. Entonces, de todas maneras, cuidadito con esa Chandra que llega a 7 contadores en breve. Ponemos token 2-3, vuela vínculo vital. Espero que no me lo mate en respuesta al contador más 1-1, porque si nos lo matase ahora con una descarga de rayos... Buenas noticias, no nos lo ha matado. Ya con 4 de resistencia va a ser difícil que nos lo mate. Tenemos que protegerlo. Queremos atacar a esa Chandra y bajarle los contadores. Es un problema grande esa Chandra. Así que no podemos bloquear. Si juega a criatura, ya no va a poder tirar chispa. Vuelve a exiliar carta, puría monstruosa. Mala decisión, porque solamente puede jugar en hechizo por turno. Así que este hechizo lo va a perder. Y claro, como solamente puede jugar en hechizo por turno, sí podemos bloquear. Pero el jugar con fuego, ¿a quién se lo tira? Se lo tirará, supongo, a la Emperatriz Errante, porque tenemos 14 vidas. ¿Entra con dos contadores más uno más uno? Ah, uno, claro. Uno del grabado de Kumano y otro de haber pagado el Kicker. No es un Kicker, no es un estímulo, pero es parecido. Pues vale, perfecto. Nos mata la Emperatriz Errante. No nos preocupa demasiado porque tenemos otra. Y ahora, pues nada, tierra de turno. Yo diría que vamos a poner un segundo 2-3 vuelo a vínculo vital, porque si ganamos muchas vidas vamos a ganar la partida con ellas. Vale, atacamos a Salchandra. No hemos jugado el hechizo de turno y creo que tenemos 6 de maná. Supongo que lo inteligente sería hacer doble hechizo este turno. Así que le voy a matar la adversaria 70 de sangre con la marcha de luz espectral. Es total, al fin y al cabo es un 4-4. Por 2 de maná nos lo quitamos de en medio. He girado una tierra de más. Tengo 4 tierras giradas. No pensé que fuese a tener 4 tierras giradas este turno. O sea, pensé que iba a tener 3 de maná de la marcha de luz espectral. ¿He pagado de 3 o he pagado 2? A lo mejor he pagado un maná de más. Eran 3 de maná. 1, 2, 3. Supongo que tenía ya una tierra girada o algo por el estilo. No sé qué lío me he hecho ahí. Bueno, he contado mal. No sé qué pasa con las tierras. He pagado un maná de más, ¿verdad? Uy, nos mata el 2-3 vuelo a vínculo vital. O sea, que la cosa se nos complica un poquito. Bueno, vamos a seguir bajándole un poquito las vidas a los contadores de la alta de esa chandra tan fea. Vale, que nos estaba poniendo un poquito en apuros. La cuestión, aunque no ganemos la partida claramente todavía, el rival va a tener que rendirse por nuestras criaturas con vínculo vital, ¿no? Veamos a meter otra vez otro 2-3 vuelo a vínculo vital. A ver cuántas más chispas tiene de este estilo. Puede que tenga más de este estilo y nos pueda matar este token. Y matarnos también el Soling. Sería una jugada muy buena para él. Pero bueno, también podemos, por cierto, atacar con fortaleza sin sosigo que hace drenar vida de 2, que tampoco está mal. Vamos a ver. Furia monstruosa. 3-3 arroya. Como tenemos tantas vidas, me puedo permitir el ataque del grabado de como no. Me puedo permitir incluso perder el Soling. De hecho, esta chandra, aunque tenga 4 contadores, ya la podemos matar atacando con los 2 vampiros. Y realmente, porque no sabe la mano que tenemos, pero la mano que tenemos es un seguro de vida absoluto entre emperatriz errante e interceptor. Aben, de hecho, tenemos 6 tierras. Si llegásemos a tener 7, podemos jugar un hechizo en mi turno y otro en el suyo. Jugaría incluso a la emperatriz en mi turno para tener interceptor en su turno. Vale, pues sí tenía otra chispa de este estilo. Rayo aniquilador, disparo abrasador. Son conjuros que solo hacen un objetivo a criaturas, por eso son un poco habituales. Un dañito al Soling, ¿vale? Pues robaremos carta con Soling. De hecho, quizás en otra ocasión podríamos haberlo hecho también así. Vamos a robar carta. Podemos no robarla si no nos interesa, si son muchas vidas. Vale, como es una tierra, podemos hacerlo. Es la tierra perfecta. Vamos a atacar a esa chandra. Vamos a dejarla ya con solo 2 contadores. No me importan sus vidas. Sus vidas son un problema del yo de nuestro futuro. De nuestro yo del futuro, como queréis decirlo. Y tenemos maná para la emperatriz errante. Anuncio de la boda. Carta buenísima. Está un poquito olvidada ahora mismo en estándar. Se está jugando poco, pero la carta es muy buena. No está olvidada del todo, lógicamente aún se juega, pero se juega mucho menos que hace unos meses. Ha bajado un poco en popularidad, que no en calidad. A ver si conseguimos que no nos mate el Soling. Vale, creído de los Tirogracil, la peor carta del mundo cuando en mesa hay una hora señalada. Nos ataca a nosotros. Vale, y con el grabado de Kumano, que es la criatura que va a morir, el creído no hace nada, como os digo. Nos cargamos el 3-3. Y aquí el rival se rinde. Porque comprende que no tiene ninguna posibilidad de ganar esta partida. Nada, nuestro rival no comprende nada, sigue jugando. Ah, y nos mata la Emperia Tricerrante, vale. Nosotros le matamos a Chandra, espero. Bueno, sí, matársela se la matamos, seguro. Vamos a robar carta con el Soling. Otra tierra. Ojo, qué suerte estamos teniendo robando a tierras. Vale, vamos a matar a Chandra. Por cierto, esto solo es atacar o también el bloquear. Nada, solo atacar. Vale, y de hecho con el Interceptor podemos simplemente contrarrestar lo que juegue y bloquear al pollito. O sea, es una jugada doble bastante favorable para nosotros. Si ataca de uno al Sol y el sin vida, pues me da igual. No podemos bloquear, por cierto, porque... ¿Estamos en qué? ¿En fase de ataque? ¿En fase de bloqueadores? Vamos a contrarrestar eso, sea lo que sea. ¿Qué carta es esta? Sí, ¿podemos bloquear? No, no podemos bloquear. Nos mata el Soling, ¿qué carta? Bueno, da igual. El juego no quiere que vea esa carta. Vale, jugamos tierra de turno. Venga, activamos. Fortaleza sin sosiego. Yo diría que tenemos tal ventaja ahora mismo que es mejor simplemente de atacar, quitarle todas sus vidas si fueran, ¿no? A ver si conseguimos leer esta carta. A ver, por 5, 5-4 amenaza, pero puede pagar 2 y gana dañar 2 veces hasta el final del turno. Y nos hemos robado un Plainswalker, Arcángel Elspeth, por haber atacado con 2 o más criaturas. Venga, juguemos una cuarta y última partida con el mazo. A ver qué tenemos. Tenemos las cartas chulas del mazo. Y, bueno, una mano decente, un buen removal, ventaja de cartas, más o menos lo que hace el mazo. Las tierras. Dos tierras que entran giradas. Así que, como este mazo necesita 5 o 6 tierras fácilmente, voy a empezar con esta que es Kruta para buscar una tierra enderezada y poder jugarlo. Mira, además quitamos una segunda copia de la hora señalada, que tampoco es la carta más deseada que puedas tener, ¿no? Empezamos contra una Monoblack agro. Digo Monoblack porque es lo más probable, que es muy probable que sea una Monoblack. Y el Mirrex. Estoy dudando. ¿Qué queremos? Tierra enderezada, tierra girada. Él no va a querer. Es que le podemos dejar hacer un poquito, ¿verdad, el rival? Voy a jugar tierra enderezada. Dejamos que haga, dejamos que haga. Es decir, contra una Monoblack en estos primeros turnos, él nunca va a jugar doble hechizo. De modo que no tenemos prisa de jugar la hora señalada. Lo que va a hacer seguramente es gastar el maná en hacer crecer el durmiente evolucionado. Y además, si queremos, lo podemos matar con la marcha. Y si mete muchas criaturas, al final podemos hacer caída solar y quitármelo del medio. ¿Vale? Tierra de turno. Nos hemos quedado en tres tierras al final. Yo creo que podríamos matar el bicho este, que seguramente le dé la vuelta. Pero creo que va a hacer anuncio de la boda. Por la ventaja de cartas, esos tokens, esos bloqueos que nos va a regalar. Y creo que merece la pena hacerlo de esta manera. Vale, si no robásemos tierra, estaremos un pelín regulinchi. Si robamos tierra, estaremos un poquito mejor. Esa Liliana del Velo le va a doler más a él que a nosotros, yo creo. Y su mazo es similar al nuestro en muchas facetas, ¿no? Entonces, no roba tierra, ¿eh? ¡Qué suerte! Podemos hacer a la hora señalada y Edicto de Sealdred. No en ese orden. Primero sería Edicto de Sealdred. Y ahora señalada, porque si no, no podríamos parar Edicto de Sealdred en nuestro turno, claro. Pues mira, le voy a dejar hacer. Voy a encontrar esta su siguiente carta. La que sea. Para matar a Liliana con el ataque, ¿no? Y nosotros nos vamos a descartar... Hombre, pues... No pensé que fuese a hacer eso. Así que venga, le dejamos hacer. Que nos quite la que quiera. Tenemos 18 vidas, vamos bastante sobrados en cuanto a vidas. ¿Nos va a quitar la caída solar? Vale. Mira, guardamos un ángel. No tenemos mana rojo todavía para él, para hacer el doble kicker. Pero sí podemos hacer un kicker al menos con él. Con esto le podemos hacer sacrificar... Laneswalker. Me voy a quitar a la hora señalada. Porque la partida se está alargando y... Ya no vamos a tener muchos hechizos en mano a ninguno de los dos jugadores. Y además contra él precisamente no es... No es una carta demasiado buena a la hora señalada. Esto tiene amenaza. Su coste es 1, ¿verdad? Vamos a matárselo. Ya le mataremos el durmiente evolucionado cuando más nos apetezca. Que puede ser ahora mismo, ¿verdad? Venga, sacrificame la criatura. No me preocupa... No me preocupa demasiado la Liliana. La podemos... Si robamos tierra la vamos a matar con el arcángel de la ira. O si robamos tierra con la fortaleza sin sosiego. Supongo que el arcángel es mejor. Pero no ha habido suerte. No podemos hacer ni una cosa ni otra. Así que... Pero bueno, él tiene dos cartas en mano. No va a poder jugar las dos cartas en mano. Podríamos jugar un arcángel de la ira. En cuyo caso posiblemente él haría el menos 2. ¿No? Para hacernoslo sacrificar. Voy a quedarme la mano como está. Si hace el más uno de Liliana. Pues descartamos arcángel. Liliana seguirá viva. Pero él también se tiene que descartar de carta de la mano. Es un poco lo que busco. Llegó el momento de contrarrestar algo. Es un buen momento para contrarrestarle algo al rival. Esa virtud de la lealtad. 3-3 vuela. Queda tramado. Lo podrá jugar a velocidad de conjuro. A partir del siguiente turno nos manda el interceptor. ¿Vale? Si robamos tierra. Hacemos arcángel de la ira. Y matamos a la Liliana entre el ataque del humano y el arcángel de la ira. Una carta en mano le queda. Si hace el más uno se la tiene que descartar. No se ha atrevido. Pierde la Liliana. Perdemos el token. No robamos la tierra. Pero arcángel. Elspeth es el top deck que nos acabamos de hacer. Y ya hemos visto antes de lo que es capaz. Es muy bueno este planeswalker. Sobre todo en este tipo de situaciones de emparajamientos. De mazo lento contra mazo lento. Ha durado poco en mesa. Edicto de Soledad es una carta que se juega bastante por este tipo de cosas. Y nos mata también el token. Ah no. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿Ha podido jugar el encantamiento desde el exilio con lo del tramar? ¿En serio? Menuda liada. ¿Qué criaturas tiene en el cementerio? No tiene ninguna. No tiene casi ninguna. Venga. Apagamos el kicker. Y le matamos el subestimo tenaz para poder atacar. No tiene nada que reanimar con esa virtud de la perseverancia. Y menos mal. Ahora sí, puede reanimar el subestimo tenaz. Pero el subestimo tenaz lo puede reanimar aunque no tenga la virtud de la perseverancia. Y el 1-1 que se hincha. Pues tampoco es mucho problema si lo vamos a matar con el alcance de la ira. Ah, pero también puede recuperar de nuestro cementerio. No me acordaba. No es muy bueno el interceptor. Se lo vamos a matar directamente con otro arcángel y seguiremos atacando. Subestimo tenaz. De acuerdo. Esto lo ha robado, ¿eh? Lo ha robado desde el top del mazo. Tiene otro en el cementerio. Pues al final nos va a poner un poquito en apuros. Un poquito, pero muy poquito realmente. Volvemos a hacer el kicker de esta cosa. Matando el interceptor porque nos bloquea la voladora. Y voy a atacar también con el token. Atacamos con las dos criaturas. Supongo que bloqueará con el subestimo tenaz. Le quedan 18 vidas. Le quedan muchas vidas. Vamos a hablar con las dos y que bloquee lo que quiera. La cuestión es que tiene criatura gratis todos los turnos. Esto es un problema. Teo. Criatura gratis. Y estas cosas desde el cementerio le cuestan dos vidas y cuatro maná. Pierde cuatro manás. Pierde todo lo que, o sea, perdería el turno por completo. Intrusa el cementerio. No está mal. No sé si va a querer seguir exiliando criaturas de los cementerios. Lo bueno es que como son voladoras, nos exilia a Planeswalker. No nos podemos permitir atacar con la fortaleza sin sosiego, al menos de momento. Pegamos de 8. Tiene que seguir chumbloqueando, yo creo. Y ahora empezamos a poner tokens de Mirex, por lo cual no debería atacar con la intrusa. Obviamente esta jugada no es buena. La caída solar no es la carta que queremos jugar. Se hace de noche, eh. Cuidado. 4-4. ¿Ganaremos esta partida? Va a depender de lo que él se topdequee. Se ha topdequeado un Sorin que pone bloqueadores. Y encima bloqueadores que ganan vidas. Así que los que necesitan topdequear algo somos nosotros ahora. Debería atacar. Bueno, no, porque ponemos el token 1-1. Bueno, debería atacar igualmente. Vale, nosotros también sabemos robar Sorins. Y ataquemos donde ataquemos. Él va a bloquear con sus dos criaturas, yo creo. Es decir, si ataco a Sorin va a bloquear, si ataco a él va a bloquear. ¿Vale? Podría haber asumido comer 4 puntos de daño en este bloqueo. Y ahora somos nosotros los que jugamos a Sorin. Pero lo vamos a jugar con... Mana negro de aquí. Mana negro de aquí. Incolor o de acá. Y blanco de aquí. Vale. Sorin el sin vida. ¿Y qué hacemos? ¿Robamos carta? Tenemos 46 vidas. Nos podemos permitir robar carta. Esto me puede bloquear, por cierto. Voy a hacer el más 1. Porque así tendría 5 contadores. Y no podría matarlo de un ataque con la glotona del cementerio. Vale, supongo que el proceso va a ser más o menos el mismo todo el rato. Va a recuperar otra vez. Interceptor a Ben. Y vamos a ver si no topdeckea muy bien. Está muy atascado en 4 tierras el oponente desde hace bastante rato. Vamos a ir por el token para bloquear. O decide robar carta. Decide robar carta. Ha visto que es bueno robar cartas. Y roba un murciégalo. Un murciégalo que nos quita el removal masivo y que además es un bloqueador volado. No podemos permitirnos atacar con las fortalezas sin sosiego, yo creo. Porque tiene el bloqueo regalado con la grotona. Así que seguiremos un poco lo mismo de antes. Ojo, esto destruye las criaturas de coste 2 o menos. Que son solo esta. Y esta. Así que ahora mismo no nos interesa demasiado. Vamos a robar cartas. Oye, el menos 7. El menos 7 gana la partida automáticamente del sol en el sin vida. O sea que podríamos ni siquiera andar atacando. Uy, este robo es muy bueno. Este robo es muy bueno. Y nos permite matarle la grotona, por ejemplo. Descartando esto que no lo necesitamos, ¿verdad? Le voy a matar la grotona. ¿Descartar una carta? Sí, soy muy valiente. Estamos robando cartas extras. Así que... Así que nos lo podemos permitir. Y además el camino peligroso es que tampoco hace prácticamente nada, ¿no? ¿La va a poder reanimar después? Pues sí, la va a poder reanimar. Pero fijaos que a nosotros nos permite atacar también con la tierra. Que hace drenar vida de 2. Él tiene que bloquear con todo. Y yo creo que le dejamos vivo el sol en el sin vida, ¿no? Vamos a atacarle a él. Que le quedan 10 de vida. Estamos muy cerquita de la victoria. Entonces, como digo, merece la pena. Lo que acabo de hacer de perder 2 cartas para matar una intrusa que podría reanimar o lo que sea. Uf, qué partida más guapa ha quedado al final. Bueno, contra un mazo monoblack, he dicho agro. He dicho agro porque he visto el durmiente evolucionado. Si llevan durmiente evolucionado y subestima tenaz, son agro. Son agro por definición. Vale, recupera el interceptor. Aben está recuperando siempre esa carta de nuestro cementerio. Aunque... Bueno, es que necesita el volador. Necesita volador para poder bloquear. Esto me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido. Pero le quedan 5 de vida. Y también atacamos con la fortaleza. Vamos a volver a robar. Estamos ya con 7 contadores. Sorin gana la partida del siguiente turno. Aquí acabo de perder 3 viditas. No pasa nada. Jugamos tierra de turno. Le podemos matar esta. Con el camino peligroso. Pero... Creo que es mejor atacar también con esta. ¿Nos llega? Lo vamos a hacer. Nos llega la mana. Estaba echando cuenta si nos llega la mana para activar la fortaleza sin sosiego. No me importa. Puede bloquear a la fortaleza sin sosiego. Vale. La puede bloquear con... Ah, no. No tiene mana para la fundición de misra. Estaba yo pensando. Hay una carta en su mano desconocida. Que puede ser una anticriaturas. Atacamos. Drenar vida de 2 automático. Tenemos 50 y más vidas en esta partida. Vale. Puedo tener un removal. Matarme una de estas dos. Y luego bajarme el Sorin. ¿No? La cantidad de vidas. No. No parece que haya sido el caso. Así que Sorin gana con el drenar vida de 13. ¿Cuántas veces habéis visto ganar una partida con el menos 13 de Sorin y el sin vida? Ah, por cierto. Reanima Arcángel de la Ira que nos lo mató antes. Roba carta con Sorin un poco a la desesperada. Y nosotros simplemente con atacar con la fortaleza sin sosiego ya le quitamos la última vida. O el menos 7 de Sorin y el sin vida. Sorin y el sin vida por su parte ya no le sirve nada. Con un bana negro enderezado que le queda. Pues esto no lo sabía. No sabía que si tramas una virtud de la perseverancia. Menos 13, menos 13 con Sorin. ¿Cuántas veces habéis visto hacer el menos 13, menos 13 de... Bueno, el menos 13, menos 13. ¿Cuántas veces habéis visto hacer el menos 13 vidas de Sorin el menos 7 que tiene Sorin? Muy poquitas veces. Ha quedado todo guapo. Me gusta. Espero que los vídeos os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.